¡Ay, Clarisa, Clarisa! Escucha este consejo de tu padrino el amoroso Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste Porque nunca se sabe quién se puede enamorar de tu dulce sonrisa Tal vez te brindo esta copa por última vez, por última vez Tal vez te daré un beso por última vez, por última vez Nuestro amor ha terminado, adiós, adiós, amándome y yo Nuestro amor ha terminado, adiós, adiós, cariño mío Tal vez llorando me alejaré lejos de ti, lejos de ti Tal vez llorando me marcharé lejos de ti, lejos de ti Me acostumbraste a tu cariño, no sé cómo olvidarte Me acostumbraste a tu cariño, no será fácil de olvidarte Llorando me alejaré lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti Llorando me voy, me voy lejos de tu lado, corazón No sé si puedo olvidarte, no sé, no sé Son lágrimas de ti, son lágrimas de ti, pero quién lo entiende al corazón Cuando estoy lejos de ti, me extrañas Y cuando estoy cerca de ti, me ignoras Que es el amor, que es el amor Tal vez te brindo esta copa, por última vez, por última vez Tal vez te daré un beso, por última vez, por última vez Nuestro amor ha terminado, adiós, adiós, amándome y yo Nuestro amor ha terminado, adiós, adiós, cariño mío Es muy triste nuestra separación ¿Qué podemos hacer? No nos comprendemos No podemos seguir siempre discutiendo No me comprendes, adiós para siempre Es muy triste nuestra separación ¿Qué podemos hacer? No nos comprendemos No podemos seguir siempre discutiendo No me comprendes, adiós para siempre Orlando Placido Arranca el carro, mi hermano Y vámonos lejos, muy lejos Se sufre para siempre Se sufre para siempre Por eso salud Salud vuelve al canterario Para ti Señora Eugenio Guamán Señora Yudi Romero Nos vamos a Aica Efraín Efraín Apeña Y familia Así, así, así nomás En el norte, centro, sur y oriente peruano Siempre, siempre Con el mundo mágico Te producciones, amor Amor O te molestas Bailando nos vamos A Juliaca Uno Gracias Frati y Maquera Así bailamos Así gozamos Muévete, 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 muévete Así, 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 así Mi papi, mi papi, mi papi Y mi papi, mi papi, mi papi Múévete, muévete Cuando canta, plana y sanatizo Todos nos movemos Suavecito, mami Máquete, muévete Una vuelta así, así, así Otra vuelta así, más rico, rico Rico, mami Máquete, muévete, muévete Gracias.